Gracias y felicitaciones a todos los barranquilleros y aquí en Bogotá el distrito busca recuperar la memoria histórica de la ciudad, por eso propone que cada monumento sea adoptado por una persona o empresa que se convierta en su guardián. La idea ya está funcionando en 85 lugares. Los monumentos son parte primordial de nuestro pasado histórico, pero la vandalización amenaza con acabarlos, por eso el alcalde Peñalosa ha propuesto rescatar los monumentos de la capital. Estamos promoviendo el que haya ciudadanos, haya empresas que adopten a los monumentos de Bogotá. Esta adopción consiste en el rescate, restauración, limpieza, cuidado y mantenimiento para que los bogotanos y visitantes puedan aprender la historia de la capital a través de estas estructuras. El proceso de adopción va bien encaminado. 320 monumentos que deben ser mantenidos, ya se han adoptado 85 hasta ahora. La persona o empresa que quiera ayudar a recuperar la memoria de la capital puede adoptar un monumento escribiendo al correo adoptaunmonumento arroba idpc.gov.co. 2 ¡Gracias por ver!